Número 2, Andrea de Puerto Rico. Andrea, ganaron el partido de hoy y con esta victoria están clasificados como uno de los cuatro mejores equipos de la sub-17 femenil de CONCACAF. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, pues esto significa mucho para nosotras, ya que en el poco tiempo que llevamos jugando juntas lo hemos hecho súper bien y estamos haciendo historia, así que vamos a seguir hacia adelante todas unidas y nos sentimos súper orgullosas. ¿Cómo va a ser la preparación para los partidos que vienen? Pues seguimos enfocadas, todas unidas, cada práctica vamos a seguir practicando las cosas que necesitamos mejorar y sé que vamos a hacer historia. Muchas gracias. 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 Gracias.